Eduardo soy yo, un lugar donde la muerte viene en todas las formas y tamaños ¿Qué querrá decir? Tenemos que resolver este acertijo, acabar con Connor juntos y demostrar nuestra inocencia Ah, y gracias por ser el único en confiar en mí Hola, estoy al tanto de la situación, ahora estoy tratando de localizar la ubicación de Carmen Por ahora haz lo que dice para que no sospeche nada Ok, porque definitivamente no confiamos en él ¿Te atreves a traer orden al caos, héroe? No, no vamos a pelear con ustedes El caos acierta, perdedores Veamos si podemos viajar rápido Ok, todavía no se puede, entonces Nos vemos ahorita en donde encuentre la pista Ok, pues supuestamente nos están ayudando Sigamos, sigamos Tal vez no tengamos que hacer muchos cortes Así que resolviste el acertijo, ¿eh? No eres tan tonto como pensaba ¿Ves a ese tipo de allá? Tómate una selfie con él Hazlo ahora, tu mamá sufrirá ¿Con este? Combatir el crimen no es un juego justiciero Podrás matar a alguien Te estás acercando nuevo, pero para encontrarme tendrás que resolver un acertijo más Soy un lugar en el que los asientos cuelgan de cadenas Parte desierto, parte jungla Donde reina la felicidad Ya sé dónde es No están tan difíciles tus acertijos Estaba fuera de mí anoche en el hipopótamo Y perdí mi billetera Si la encuentras, te daré una recompensa Y perdí mi billetera Y perdí mi billetera Y perdí mi billetera Si, perdí mi billetera Se trata de la laeta ¿Verdí? 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 ¡Verdí! ¡Ah, nuevo viniste! El traje que traigo supuestamente es de vengador pero como pueden ver parece como una blusa de mujer o no sé qué. Hola, bienvenido, pasitas amor, ¿me está para uno? ¡Ahí está el niño! ¡El que le dio una paliza a Porsche y Mercedes! ¡Este niño vino a recuperar la tarjeta de crédito de mi papá! ¡Ladronas pechugonas! ¡Nos diste la tarjeta cuando quisiste entrar a la arena de lucha! ¡Mentira! ¡Yo quería irme! ¿Por qué dijiste? ¡Aguarde, buscame la tarjeta de crédito! ¡Soy un lugar en el que los asientos ponen de cadenas, parte desierto, parte jungla, donde reina la felicidad! ¿Qué significa eso? ¿Hay un problema, chicas? ¡No, pero va a haber! ¡Pasitas de unance! Ya sé que es el parque, pero también tenemos que hacer eso. Sabes, los demás clientes son unos perdedores, pero tú pareces genial. ¡Guau, guau! ¿En serio? ¡Claro que sí, cariño! Chicos, ya conocí a mi novia. No se atrevan a ponerle una mano encima. ¡Qué rápido fue eso! ¡Ordenen linduras! ¡Chicos, no se metan con el amor de mi vida! ¡Acábalos, idiota! ¡A mi cariño! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¿por qué no dejes a estas señoras en paz y yo? Me encargaré de estos pervertidos Ah, tenemos que matar al grandote también No hay problema Exacto, láser es cometa, existen Mátalo, superfíjate Si golpeamos Tito para romper el hechizo, es probable que muera Golpe de megapuño Buen ataque, buen ataque, sigue así Se doblamos la nariz Qué roso mosquito ¿En qué te traigo? Qué mal para ti, nuevo Qué mal para ti Voy a dañar el sistema inmunológico de alguien Oh, así lo revivió, qué bien Mátala ¡Corre, corre! Sí, me la vi venir No molesten más a las chicas Oh, gracias a Dios por el restap No sé si lo sabes, pero ni el infierno se compara con la ira de cometa ¡Activar, ira de cometa! Da igual, quién quiere ver una peli Ahora huelo completamente a ozono Bien, rompamosles el hulo a esos utos Cuando les pateamos el culo, ¿nos compran un calendario de pasitas? ¡Sí! Ay, sí lo dijeron Sí, es mi turno Acábala, acábala Me cansé de esta mierda ¡Oh, no, perdimos uno! A propagar la picazón Maldito precio, nuevo Por eso no hemos cambiado este poder Dos turnos es muy bueno Para acabar con los enemigos más rápido ¿Quién pide una paliza de la antigua y fría como hielo? Nadie, pero te la vamos a dar a ti ¡Excelente contacto ocular, cometa humano! Espero que lo estén pasando bien, linduras ¡No voy a llorar, no voy a llorar! Mi turno Está bien que lo maten porque ya me tiene harto de que se cambie de bando Golpe de megacuño ¿Vinieron por una paliza? Ya mismo marcho a esa orden ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¿Mi turno? Bueno Mátala ¡Sí! ¡Ah! Me encanta cuando los chapuzcas así ¡Eso conserva los jugos! Amigos de la libertad, vuelven a ganar Bueno, solo somos ustedes y yo, perras Oh, esperen, traje a un amigo No te estoy coqueteando ¡Ah! Te voy a azotar como mi mami azotaba a mi papi, cariño ¡Vaga! Me estás haciendo enojar ¡Eso yo! Me siento algo furioso, no voy a mentir Creo que eso nos va a dar a todos ¿Están listos para un milagro? Palabra de esclavo judío Mientras tanto, en el salón de los mejores amigos Condone toda deuda y libere a los esclavos Podemos terminar ya, tengo que ir al baño porque viene un submarino en camino Ella no bromea con los movimientos intestinales ¿Eres tú? No sé por qué sigo usando este, de ver Creo que ya habíamos cambiado uno Para nosotros que también cubría Toda la área, ¿no? Te voy a mostrar cómo le ponemos el picante doble a las alitas de picante Lo siento, no me interesa No te ves bien, nuevo Eh, no se preocupe, ahorita nos alivianamos ¡A toda potencia! Aprovechese al máximo amigo Va a morir una Se la golpeó para atrás Siente la cólera, Adel ¡Cometa mano! ¡Piuiuiu! ¡Ugh! Disculpa Una cita conmigo chicos No, gracias No, gracias No, gracias No tendrás tu turno chupabola Perdieron villano Perdieron villano Parte a desierto El desierto tiene arena ¿Qué lugar tiene arena y asientos que cuelgan de cadena? Ya sabemos que es Huevo, eres el mejor Huevo, eres el mejor Y... Eh, sí, tienes que comprar un paseo para la selfie, disculpa Oh, Dios mío Espera a ver los platos nuevos que hay en el menú ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba por sugerirte que pidieras eso mismo! ¡Yu-hu! ¡Buena elección! ¡Yu-hu! ¿Lo quieres con papitas fritas divertidas? Obviamente no lo escupí. ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba por sugerirte que pidieras eso mismo! ¡Chao, chao, cariño! ¡Uuuh! ¡Tienes un billete dorado para tomarte una selfie con Mercedes! ¡Yu-hu! ¡Uuuh! ¡Hasta luego, cariño! No, no, chico. Yo solo sigo a los superhéroes Cyborg. Es lo mío. ¡Sí, yo solo me tomo selfies con superhéroes Karate Kid que han pagado por el privilegio! ¡Sí, yo solo me tomo selfies con superhéroes Karate Kid que han pagado por el privilegio! ¡Oye, no me patees el culo, brutalista! ¡Je, je! ¡Tobémonos una foto! ¡Yu-hu! ¡Es el patio de los juegos, estúpido! Lo siento. Solo sigo superhéroes psíquicos. ¡Lo siento! Solo sigo a los héroes plantamantes. ¡Son mis favoritos! ¡Je, je, je! ¡Eres tan rápido y gay! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡No voy a tomarme una selfie con un superhéroe de una clase gay! ¡Je, je, je, je! Bien. Pagaste por eso. ¡Ju-hu! ¡Dinero bien gastado, amor! ¿Deseas saber un secreto? ¡Sí! ¡Acércate más! ¿A dónde vas? ¡Tenemos una cita! ¿Qué? ¡Tenemos la cita! ¡Dinero bien gastado, amor! ¡No! ¡Tenemos la cita, amanda! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Dios está listo por... ¿Cómo resolviste mi acertijo? Cielos, eres muy listo. Guau, estoy impresionado. Bueno, besa a la mujer de allá, ve y habla con ella. Me dijo que si no hacía lo que me pedía, le haría cosas horribles a mi patio. Tómate una selfie con ella. ¡Ahora! Lo siento, dijo que haría caca en mi patio. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Toma que lo votó? Acabamos de limpiar el patio. Tuve que hacerlo. ¡Jújú! Cochina. Creo que con esto basta. Lo siento, niño. Ya tengo lo que necesito. Nos vemos. Estamos tomando unas fotos para hacer propaganda, ¿no? Sí, lo tengo. Todos sus mensajes provienen del centro comunitario. La escucharon, amigos de la libertad. Vayan todos al centro comunitario ahora. Ok. Para allá vamos. Lo siento, superhéroe. El banco está cerrado por una emergencia de lava. Hasta luego, nuevo. Espero que nos acercamos al final. ¿Dónde está el resto? No importa. Ya no hay tiempo. Atrapemos a este mojón mientras aún podemos. Bien. Uno, dos, tres. Mojón. ¡Ay, Dios! ¡Miren! Vaya, vaya, vaya. Nada menos que los amigos de la libertad y su nuevo recluta. ¿Qué hiciste con los padres del nuevo cordoculón? Nada todavía. Pero cuando acabe con ustedes, no puedo prometer que estarán a salvo. Ya fuiste demasiado lejos. Esto se acaba aquí. El que quedará acabado eres tú, misterión. No pelearemos contigo, Carmen. Ahora baja tu estúpida mano y déjate de juego. Tenemos que detenerlo, chicos. Ahora pierde todos los seguidores del nuevo. No puedes detenerme, con... Incluso con su ayuda. Ya lo veremos, hijo de puta. Bien, Carmen. ¿Quieres que matemos a Mitch Conner? ¡Vamos a matarlo, carajo! Si yo digo que sí, acabemos con él. Una buena palabra. Sé que podemos detener a Mitch Conner, chicos. ¡Pero no me peguen! No, no te vamos a pegar. ¡Ah! ¡Qué mierda, nuevo! Pensé que estabas a mi lado. ¡Oh, oh, oh! Incluso el nuevo te ha vuelto a la espalda. ¿Qui? ¡Ay! ¡Tómalo con calma, oráculo! Quiero encontrar a tus padres igual que todos. ¿Sí? Chicos, es que no sé a quién creerle. ¡Ah! ¡Para antes de que te rompas tu puta mano! No si te hago pedazos primero, Misterión. ¡Lo que voy a hacer! Aquí vamos. ¿Estás bueno? ¡Roll! ¡Ay! Kun, tus amigos no parecen ser muy amables contigo ahora. ¡Jódete, Conner! ¡Acaba con ellos! ¡Mareados, sintientes, da igual! No llega. Ayer que no lo podemos usar. Cualquiera puede ser alcalde si trabaja lo suficiente. ¡No, Conner! ¡No está bien! ¡Maldito! Creo que me merezco otro turno después de eso. ¡Es pura mierda! ¡Maldito tramposo! ¿Es el poder que nosotros tenemos, maldito? ¡El Capitán Diabetes está lista para atacar! ¡Mi carajo! ¿No ves que Mitch me está utilizando como un escudo humano? Sí. ¡Llegó mi hora! Pero no nos molesta en lo mínimo. Solo dos, dieciséis. Alguien que me despierte cuando sea mi turno. ¡Maldición! ¡No secuestré a los padres de ese idiota! ¡Ya! Yo no sé qué creer. No, a mí no me interesa si lo secuestro o no. ¡Ay! ¡Pobre Kun! ¡Parece que recibes todo el daño! ¡Sí! ¡Porque esos tipos no saben apuntar! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos! ¡Eso también inflige quemadura! ¡Ah! ¡No tienes honor, Vitano! ¡Ah, Mijo! ¡Chicos, lo lamento mucho! ¡Mitch es un idiota, eh! ¡Eso también inflige quemadura! ¡Ah! ¡Qué gandaya! ¡Está pasando de moda! ¡Qué está pasando! Yo también puedo tener dos turnos. Incluso más bien son tres, ¿no? Solo le causará... Ok. ¡Ah, lo hacemos! ¿Ya te diste cuenta que estoy de tu lado? Y tenemos otro turno. ¡Ah! ¡Oráculo! ¡Imbécil! ¡Nuevo! ¡Les juro que soy un rehén inocente! ¡Mentira! No sé, pero... A mí como que no me interesa... ¡Tres! ¡Haz cuenta que te dolió! ¡No me avergüences, por favor! ¡Ay! ¡Maldito! ¡De hecho, no recibí nada de daño! ¡Wow! ¡Sí, todavía no soy tu peor pesadilla! ¡Pienso hacerlo! ¡Sin piedad! ¡Ah! ¡Ugh! ¿Por qué me estás atacando a mí? ¡Sólo te haces daño a ti mismo! ¿Alguien pidió un puñetazo en la cara? ¿Se quitó otra vez el daño? ¡Ah, maldito! Que él tiene menos sangre del misterio... ¡No lo vamos a dejar morir! ¡Quedará el burrito! ¡Sí que soy bueno! ¡Sanado, amigo! ¡No te vamos a dejar mi turno! ¡Tú no vas a ir! ¡Mi turno! ¡Kabum! ¡Mierda! ¡Soy solo un espectador! ¡Chúpame las bolas, Carmen! ¡Deja de golpearte! ¡Neta! ¡Debes apurarte! ¡El punto es un lugar seguro! ¡Gracias a la diabetes! ¡Toma eso! No, no, hay que golpearlo más Se merece más Más tortura ¿Dónde están? ¿Dónde están los padres de nuevo? Nunca lo sabrán ¡Connor, no! ¡Mierda, se fue! ¡Vamos! ¡Llevemos al gordo de mierda de vuelta a la base! ¡Qué gordo de mierda come tu mano! La única forma de hacer que Carmen hable es torturándolo Sí, a veces la tortura es la única forma ¿Van a torturarme a mí? ¿Por qué? Vuelvan a la base de los amigos de la libertad Hay que hacer que este culón hable ¿De qué están hablando, chicos? ¡Soy yo! ¡El Kun! ¡El Kun! ¡Acábenlo! Ok, necesitamos viajar rápido Ahora sí ya podemos Necesito recoger mi dinero Necesitamos hacer más pociones Impresionante Ahí tienes Nuevo, estamos listos para torturar a Kun Necesitamos tu ayuda Ve al avance de los amigos de la libertad Ya estoy aquí ¿Por qué me salí? ¿Qué les pasa, chicos? Yo no soy su enemigo Vamos a hablar, Carmen Nuevo, tienes que hacer hablar a Carmen ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Chicos Están perdiendo el tiempo Soy el Kun La tortura no funciona conmigo ¿Recuerdan? Entonces tengo que verte comer Eso es todo No tengo miedo Burrito ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Deberíamos ir tras el malo! En realidad árboles Más cuando la gente come pura Brócoli No le tengo miedo al brócoli Solo tiene mala reputación ¡Ay, mierda! No No siento nada Puedo aguantarme esos dedos ¡Ven! ¡Qué rico! ¡Eso es sepia! ¡Yo prefiero el salmón! ¡Ah, no, no, no! ¡Esos dedos no me molestan para nada! ¡Otra vez! ¡Ay, cielos! Creo que ya terminamos aquí, ¿eh? ¿Alguien puede tratar de alcanzar este nudo? Con el primero yo hubiera dicho la verdad No vas a comer ese perro caliente Eso que lo recubre no es chili ¡Oh, chicos! ¡Eso es asqueroso! ¡Dios! ¡Ay, más se vale que se den porvercido! ¡Olé! ¡Oh, oh, oh! ¡Esperen, esperen! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Los gatos! ¿Qué gatos? Acabo de recordar Connor Creo que los que los pedos activaron mi memoria dijo algo sobre hacer que los gatos a los gatos más poderosos ¡Sí, eso es! Debe estar modificándolos genéticamente Laboratorio de genética Doctor Mefesto ¡Sí, tiene que ser eso, chicos! No, yo quería dar el más ¡Ay, hijo de perra! ¡Eh! No los teníamos ¡Excelente! ¡Qué bueno tenerte nuevo! ¡Para conservar! Todos estos ya los teníamos, ¿no? ¡Eso! Tengo el presentimiento de que este cangre asunto aún no termina A ver ¡Ju-jú! Ya los teníamos ¡Ah, qué bueno ya hemos terminado! ¡Ah, esto también, ¿no? ¡Ju-jú! ¡Claro! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Claro, Orápulo! ¡Hacemos un buen equipo! Mmm... ¡Ju-jú! No tanto, pero... digo... ¡Genial! ¿Con esto ya me voy a tomar una o no? ¡Ju-jú! Eso va a matar a las redes sociales ¡Ju-jú! ¡Excepcional! ¡Oh, está bien! ¿Quieres hacer algo en las redes sociales en este momento? ¡Bien! Ya lo teníamos ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¡Mitch Connor, eres un cabrón de mierda! ¡Los amigos de la libertad no descansarán hasta rescatar a tus padres de nuevo! ¡Oh, ya sé qué tenemos que hacer! ¿Tenemos que ir a... a la clínica o laboratorio? Ok, pues hasta aquí vamos a dejar el video porque probablemente esa misión va a estar un poco larga espero hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente misión ¡Hasta luego!